Estamos de regreso en Noticias Telemicro con más informaciones. El Colegio Dominicano de Periodistas y la Universidad del Caribe suscribieron este viernes un acuerdo de cooperación el cual permitirá desarrollar proyectos y programas educativos de posgrado, grado y actualización profesional a favor de la clase periodística. El acuerdo fue suscrito por el presidente del CDP, Olivo de León, y José Alejandro Aibar Martín, rector de Unicaribe, quienes catalogaron de positiva esa alianza. Mediante este acuerdo, ambas partes se comprometen a ofrecer una serie de facilidades a preparar un programa de capacitación en favor de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación social. La Universidad del Caribe a través de Unicaribe College en Miami, donde tenemos la carrera de comunicación social, donde tenemos un estudio de televisión, hemos podido utilizar y aprender muchísimas cosas nuevas de la tecnología que definitivamente contribuyen a un mejor periodismo. Según lo establecido por el acuerdo Unicaribe, propiciará la ejecución de un programa de titulación, adquisición de la licenciatura en periodismo o comunicación social para periodistas en ejercicio y que no hayan completado su formación universitaria en esta área. Y fue aplazado por segunda vez por el juzgado de la instrucción de la provincia de Santo Domingo, el conocimiento de la revisión del archivo del expediente a cuatro profesores estafados por tres personas con sumas millonarias mediante la cooperativa de maestros. El aplazamiento se debió a la ausencia de la fiscal Aura Celeste Suriel, quien archivó el expediente acusatorio y de Miguel Bautista Caminero, supuesto testaferro de esta red, donde participaron además Ramón Antonio Matos y Mayra Caraballo. Hay abuso de firma en blanco, tenemos falsedad en escritura privada, tenemos amenazas a abuso de confianza, hay estafa, por lo que entendemos que con esos tipos penales reunidos hay una condena en un juicio de fondo. Que la justicia haga su papel, como debe de hacer, ya que somos bastantes profesores, los cuales fuimos estafados con sumas millonarias y actualmente yo tengo mi cuenta retenida en la cooperativa, ya que yo no encuentro ni siquiera que comer, yo perdí todo lo que yo tenía, debiéndole a un hombre que no conozco, que se llama Miguel Bautista Caminero, el cual es técnico de radio y televisión en un barrio de San Bautista Caminero. El conocimiento de la audiencia está fijado para el próximo día 16 de junio en el Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo. Los profesores estafados protestarán el próximo lunes en la Procuraduría General de la República para exigir justicia. En tanto, la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados se reunió hoy viernes con el objetivo de estudiar modificaciones al proyecto de ley del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. El presidente de la Comisión, Orlando Espinosa, expresó que los usuarios no pagarán un peso por el servicio del 9-1-1, en tanto que legisladores opositores que pertenecen a la Comisión se quejaron de que las prestadoras de servicios no han sido convocadas al Congreso Nacional. Le hace falta un sistema de financiamiento, que no sea un impuesto y sobre todo que no sea al pueblo dominicano. Es bueno aclararle esto. Este es un costo por un servicio, pero ese costo no lo va a pagar el pueblo dominicano y ni siquiera lo van a pagar las prestadoras que operan desde la República Dominicana. Tenemos serias observaciones sobre este proyecto y ya un poco más adelante, cuando terminemos la conclusión, vamos a fijar la posición, pero nosotros no estamos de acuerdo con la carga de nuevos impuestos y creemos que se deben escuchar a las prestadoras de servicios para... Actualmente el sistema de emergencias 9-1-1 funciona solo en varias provincias del país, pero se busca que el mismo se extienda a todo el territorio nacional. Nuevamente nos vamos a una pausa, nosotros de inmediato retornamos con más informaciones aquí en Noticias Telemicro. No se vayan. ¡Gracias!